... Bueno, continuamos con la Escuela de Baile Flamenco Rocío Navarro que nos trae como primera propuesta al grupo Sorongos Vitano con la coreografía Sorongos Vitano el autor de la coreografía Rocío Navarro y sus componentes Laura, Natalia, Sara, Yurena, Francisco, Yaisa, Ainhoa, Aroa, Fema y Nayara ¡Fantísimos aplausos! 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 Un aplauso para ella, el grupo lo compone Claudia, Paula, Laura, Carmen, Paula, Julia, Aidara y Maruela. ¡Golquísimo aplauso! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora llega la Academia Municipal de Baile de Eva González. Se llama el Grupo Tancos, con la coreografía Benta María y la autora Eva González. Le viene más a subir la vampara. Ana, Alberto, Ana, Alicia y Cristina. ¡Fuertísimo! ¡Gracias! 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 La 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 ¡Aplausos! 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 Ahora nos viene, también de la misma Academia de Eva, el Grupo Caracoles, con la coreografía... El Grupo Caracoles, la coreografía Paso Doble, autora Eva González y componente... Rocío, Marca, Paula, Paloma, María, Samuel, Natalia, Alberto, María, Natalia, Irene, Alba, Fátima y Fátima... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!